El tema se llama para la familia, la familia del sector, la familia Romero. Vamos a bailar esta versión, esta versión única de Miguel Martínez, este tema que se llama el anillito que cumple para bailar. Fliximania, difundiendo el movimiento sonidero. Vamos a bailar. Se llama el anillito, Balapeya Estefany y Vieles Trece. Qué bonita rola. Miguel Martínez. Vamos a bailar. Para el gato, malditos bar, esta noche, ya te la dediqué, güey, que no oíste. El más sabroso. Saludos para el sector, Fabi Magali, la familia Romero. Balbaquero, en el gato es el parral. Y el sector, que se la chupa bonito. Venga. Quiero regalarte un anillito solamente para ti. Venga para el chino. Quiero que lo lleves siempre. Y los arrechines. Y los arrechines. Y los arrechines. Para Don Roquita. Y la señora Belén. Y los guellos negros. Panel Rock es amor suci. En su cumpleaños. Solo por tu amor. Solo por tu amor. Solo para ti canto esta canción. Qué bonito. Solo por tu amor. Solo para ti canto. La estación del suro blanco. El charro. Pati, Guzmán y Lalo. 100% infieles. Los carga hombres. Los carga horribles. ¿Cómo dice? El más sabroso. Solo para ti canto. Para Geo y Adrián, el pequeño Geo. Solo por tu amor. Flexi Manila. Solo para ti canto esta canción. Parecen con la muñeca. Flexi Sioux. Metro Kelly. Colonia Santa Teresita. No es al revés, güey. En la Colonia Popular. Santa Teresita. El más sabroso. Ahora la luz se sienta en la computadora. Llegó la banda seguidora. Malditos chamacos rebeldes. En Casillota. El famoso Chalamostro. Sabor Sexy. Para sus dos pequeños. José Daniel. Y Mayreni. Siempre con el nivel. Para la hermosa Adri. Aquí hay va. Venga. Vaya el Adolfo y su pequeño Miguelín. Vaya el Adolfo y su pequeño Miguelín. El más grande. El limpio. El limpio. Estaba fumando motas. Vimos su señal, se coge toda la flota. Silomía. Para Paquitos. Para Paquitos. Para el movimiento sonrero. Para Taz y Bexer. La banda de Santa Anita. Quiero regalarte un anillito solamente para ti. Quiero que lo lleves siempre en tu mano. Y los chulos del alto. El más sabroso. Quiero regalarte un anillito solamente para ti. Quiero que lo lleves siempre en tu mano. Solo por tu amor. Solo para ti canto esta canción. Solo para ti canto esta canción. Venga para el millín. Mi bella cipia. Capalitas del sabor. La de su amante. Miren sus huesos sabrosos. Para la hermosa Mimi. La pequeña Nati. Van en huesos 1, 58, 57. Repite el encuentro 29. El más sabroso. Venga. De los ojos rojos del parral. Mi compadre Calavera. El más sabroso. Échale el sabor. Vamos. Cumbia. Cumbia. Sabe. La pequeña desma. Del sabor. Bien. 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 Solo para ti canto esta canción El más sabroso Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Es el piloto y su amor la flaquita Amor, amor, el más sabroso ¿Cómo tienes? Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Es el sector, el vaquero Elegantes del Parrero y la familia Romero Esta canción Esta noche El más sabroso Para los chulos del alto Y la bella Stephanie La bella Stephanie Y los chulos del alto Para la bella Stephanie Y el sector, la familia Romero Bueno mis amigos, vamos a darle feliz al tema Porque el tiempo encima Así que, vámonos para el Andy ¡Gracias!